¿Ya pensaste en dónde vas a pasar tus vacaciones? ¿Ya pensaste en dónde vas a pasar tu eternidad? Bueno, profundizar en este tema fue el objetivo al escribir esta obra de noches de leyenda en luna llena. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existe el premio y el castigo? ¿Qué hay del cielo, del infierno y del purgatorio? Esta es la cuestión que nos ha llevado a realizar esta producción. La intención es concientizar sobre el destino de nuestras almas al nosotros morir. Esperemos que esta obra sea de su agrada. Gracias. 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 Gracias.